La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, ha visitado el Centro de Prevención de Riesgos en Actividades de Tiempo Libre, un centro que abre sus puertas de manera gratuita por segundo año consecutivo para que jóvenes y adultos disfruten de un día conociendo el deporte seguro de la mano de profesionales. El año pasado se colaboró en la actividad, hubo poco más de 400 participantes y fue un buen número y en esta ocasión son prácticamente el doble, casi 100 personas son las que van a participar en esta jornada de puertas abiertas, por lo tanto se está duplicando la afluencia gracias a que sumando esfuerzos se consiguen sin ninguna duda multiplicar los resultados. Entre las novedades de esta segunda edición destaca el descenso de la edad de los participantes que se reduce hasta los 10 años para algunas actividades frente a los 14 que se exigían en 2013. A esta jornada de puertas abiertas acudió un gran número de usuarios con carnet joven. Escalada, espeleología, puentes, buceo, piragua, rápel y tiro con arco son algunas de las actividades que se han desarrollado en este día de ocio y tiempo libre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!